Hola gente aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 7 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto conserva su apellido Namikaze y fuera entrenado como un asesino? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 7. Nami no Kuni Puente, Sasuke, el Uchiha miró a su maestro, receloso de su tono. No pierdas. Sasuke sonrió y preparó un kunai, no había forma de que perdiera contra este ninja enmascarado. Naruto no podía vencerlo y eso significaba que esta era su oportunidad de demostrar que los Uchiha eran superiores a todos. Cuando terminara con Aku, el corte en su brazo sería la menor de sus preocupaciones. Kakashi mantuvo sus ojos en Zabuza, cauteloso ante cualquier traición de su parte. Este era el criminal rebelde que intentó matar a Yondaime Mizukage, el ex asesino Kiri que creó la técnica de asesinato silencioso que hizo a Kiri Infame. Naruto sería más adecuado para manejar lo que Kakashi, pero incluso entonces no solo era un asesino talentoso, sino un shinobi hounin con las habilidades de un maestro espadachín. El hombre era lo que cualquier shinobi aspiraría a ser en cuanto a habilidad, pero había superado al hombre y llegó al nivel de demonio, digno de su apodo. Numerosos asesinatos, incursiones y recompensas shinobi fueron orquestados por él, lo que lo llevó a ser un criminal muy buscado en todos los círculos principales de la aldea. Sin un entrenamiento adecuado para asesinos, no hay forma de que pueda seguirle el ritmo sin Misharingan. Esta será una batalla difícil, pero estoy más preocupado por Sasuke. Ese chico también es un asesino, Mizugun Shin. La voz helada de Aku lo despertó de su estupor y vio como 5 clones de Aku rodeaban a Sasuke. Antes de que alguien pudiera lanzar un ataque, Sasuke entró en acción y cortó a 3 de ellos. El cuarto pudo parar su cuna y con una aguja y el quinto le arrojó algunos senbon. Sasuke usó su mano libre para agarrar al clon de agua con el que estaba enredado y lo puso frente al ataque a distancia, haciendo que el clon explotara en un chorro de agua cuando fue golpeado. El quinto clon se estaba preparando para atacar cuando Sasuke corrió hacia él y lo apuñaló en el estómago, lo que provocó que también cayera. Zabuza soltó un silbido bajo ante la habilidad del chico. Poder enfrentarse a 5 Aku a la vez no era una hazaña fácil, incluso si solo eran clones. El verdadero Aku apareció junto a Sasuke de un vistazo y reveló su espada oculta, lista para cortar el cuello del chico. Apenas manteniendo la misma velocidad, el Uchiha levantó su cuna y para bloquear y se produjo una lucha de poder mientras se empujaban uno contra el otro. Este chico tiene la misma arma que Naruto. Naruto. Una repentina sensación de inquietud surgió en el estómago de Sasuke cuando se dio cuenta de que este chico tenía la misma habilidad que Naruto, tal vez incluso superándolo. Aku sintió su debilidad y la aprovechó al comenzar a hacer señales con una mano. Los ojos de Kakashi se abrieron de sorpresa al ver que solo usaba una mano para hacer señales, era algo inaudito. Ese tipo debe haber realizado un entrenamiento serio de ejercicios de chakra para poder moldear con una sola mano, ni siquiera yo puedo hacer eso. Sasuke vio que el agua a su alrededor comenzaba a flotar en el aire y supo que algo no iba bien. Las señales con las manos formaban una especie de jutsu y necesitaba salir de allí antes de terminar. Sin embargo, si se caía hacia atrás, Aku lo perseguiría y volverían a estar en la misma situación. Zabuza sonrió mientras Aku desataba otro de sus talentos. La manipulación avanzada de la forma de su chakra. Los glóbulos de agua rápidamente tomaron la forma de docenas de agujas, todas listas para golpear al mocoso de un solo golpe. Poder hacer tal manipulación de la forma junto con la transformación de la naturaleza y con una sola mano, demostraba el talento en su máximo valor. Eso es Aku, muéstrales cuánto vales Kakashi observaba con miedo el resultado, no creía que Sasuke tuviera la velocidad para evitarlo. Miró a Zabuza y vio que sus ojos observaban la pelea con cierta alegría. Tal vez podría moverse lo suficientemente rápido para sacar a Sasuke del peligro y aún así volver a la posición para proteger a Tazuna. Un pie se giró en dirección a la batalla y Kakashi se encontró cara a cara con Zabuza. Incluso bajo la desgastada capucha azul medianoche, Kakashi aún podía ver la intención asesina de Zabuza. Con una mano en la empuñadura de su espada, Kubikirich, y la otra palma apoyada en el suelo para estabilizar el peso, el espadachín estaba a un ataque de cortar a Kakashi. ¿Qué te dije que no entendiste, Kakashi? Si intentas intercedir, mataré a ese constructor de puentes. Kakashi miró a Zabuza y miró más allá de él para ver cómo la batalla continuaba sin cesar. Sasuke vio que las agujas se lanzaban hacia el yaku todavía lo mantenía allí con la amenaza de represalias y se retiraba. En un movimiento apresurado, saltó a través del pequeño agujero en el ataque de la aguja justo cuando Aku se desenganchó para evitar ser golpeado. El asesino se deslizó hacia atrás a lo largo del puente y esperó a que la niebla se despejara para mostrar su muerte, pero en cambio fue recompensado por la presencia de Sasuke detrás de él. Parece que eres demasiado lento para mí. Aku se giró y se encontró con Sasuke nuevamente con su espada, pero vio que podía detenerla. Se agachó para hacer una patada en la pierna, pero fue repelido cuando Sasuke lo pateó en la cara. Aku salió volando de regreso a su lado del puente mientras Kakashi respiraba aliviado y Zabuza se sorprendió de que el chico realmente superara a Aku en velocidad. Parece que el niño Uchiha tiene algo que se ajusta al nivel de habilidad de su familia, admitió con una leve mueca. Aku, serás derrotado si continúas así. Deja de ser tan indulgente con él. Aku se levantó y se sintió avergonzado de que Zabuza lo estuviera regañando. Soy mejor que esto, debo derrotarlo para proteger a Zabuza-sama. Tengo que apurarme en caso de que ese asesino se recupere antes de lo esperado. Un aire frío comenzó a emanar de Aku mientras formaba una señal con la mano única. Sasuke no entendía lo que estaba pasando. Si, Zabuza-sama. El espadachín sonrió mientras Aku revelaba su habilidad más preciada, incluso mayor que las técnicas de asesino que le enseñó al chico. Esto es algo que ni siquiera yo podría aprender, sino enseñar. Solo Aku puede tener esta fuerza, y es por eso que me resulta tan útil. Hace, mucho frío de repente, murmuró Sasuke mientras capas de hielo comenzaban a formarse a su alrededor, tomando la forma de grandes losas. Kakashi lo sabía mejor y vio que Aku estaba usando un Jutsu, pero esta vez era algo diferente. La señal con la mano era algo que no reconoció y no se estaba usando agua para formar el hielo. Ese aire frío es el chakra visible que se usa para este Jutsu, debe ser un Kekei Genkai de Kiri. Esta comprensión cambió toda la batalla. Si Sasuke no había sido superado antes, definitivamente lo estaba ahora. Enfrentarse a un Kekei Genkai que entendías era una cosa, pero uno desconocido era letal incluso para un Hounin. Sin embargo, con Zabuza en el camino, Kakashi solo pudo observar como el hielo creaba una prisión de espejos alrededor de Sasuke y Aku entró en una de las losas, haciendo que su cuerpo apareciera por toda la prisión. Ahora, te mostraré mi verdadera velocidad. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Sasuke fue abordado por docenas de agujas lanzadas desde lo que parecían ser imágenes separadas de Aku. Cortaron su piel exterior, haciendo docenas de cortes y rasguños a lo largo de su piel. Algunas perforaron la piel y permanecieron dentro, lo que provocó que Sasuke gritara de dolor mientras perforaban el tejido muscular. Sasuke. Kakashi parecía que iba a moverse, pero Zabuza rápidamente se interpuso frente a él y evitó su movimiento. Tu pelea es conmigo, ¿recuerdas? Kakashi miró a Zabuza con cautela y agarró un kunai de la bolsa de su muslo mientras Zabuza desenvainaba su espada. Lo haré breve. Zabuza sonrió. Ya veremos qué pasa con ese imitador. 000 Nami no kuni bosque. El bosque de Wave estaba en silencio mientras la niebla del atardecer comenzaba a invadir los límites de la naturaleza. Cuando la visibilidad disminuyó y la vida silvestre nocturna salió, una pareja decidió que era hora de irse. Desde el interior del túnel, una mano enguantada empujó y movió la roseta de césped artificial a un lado. Naruto se acercó lentamente a la boca del agujero y se asomó para ver si alguien los observaba. Aspiró el aroma de la zona y las vistas y supo que estaban solos con solo unos pocos animales alrededor. Con un movimiento fluido, se levantó y salió del túnel agachado, temeroso del peligro. Sakura, por otro lado, luchaba por trepar por el agujero, ya que había muy pocos asideros a los que agarrarse. Tuvo que usar su control de chakra solo para evitar deslizarse hacia abajo sin un agarre al que agarrarse. Cuando Naruto saltó, comenzó a entrar en pánico e intentó ir más rápido para llegar a la cima, lo que la hizo prestar menos atención a lo que estaba haciendo. Un surco suelto en la tierra que servía como asidero se desprendió justo cuando Sakura se agarró de él, lo que hizo que perdiera el control. Antes de que pudiera gritar de miedo, Naruto la agarró y la levantó con facilidad. La sacó del agujero y la ayudó a ponerse de pie, ya que parecía un poco conmocionada por el susto. Gracias Naruto-kun. Él la sintió en respuesta y comenzó a mirar a su alrededor para orientarse. Está bien, dijo después de un momento. No hay duda de que el asesino con el que luché está aliado con Zabuza Momochi, y la idea de tener que luchar contra él es algo en lo que no me gustaría pensar. Sakura se sorprendió de que incluso Naruto estuviera nervioso por luchar contra este personaje de Zabuza, lo que significaba que debía ser fuerte. ¿Quién es el Naruto? El rubio suspiró y miró al suelo pensativo. Zabuza Momochi, Hounin de la niebla oculta, maestro espadachín y un infame asesino de Kiri. Según lo que dicen nuestros archivos sobre él, fue el gladiador más grande que el clan Kiri haya producido jamás. Mató a muchos shinobi asesinos, Namikaze también, durante la tercera guerra mundial y shinobi. A Sakura le sonaba como un asesino despiadado, nada parecido a Naruto, que mataba en pos de la paz. Pero no fue hasta que intentó asesinar al Yondaime Mizukage que Zabuza perdió el honor por completo. Después de su fallido asesinato, dejó Kiri y se escondió y cometió muchos crímenes que van en contra de nuestro código. Parece que ha caído completamente del credo, y eso significa que debo matarlo para que ya no nos deshonre. Sakura se aterrorizó ante esto y rápidamente agarró su manga, haciéndolo mirarla. No puedes, Naruto. Es un Hounin, un asesino de Kiri. Te destruirás y intentas luchar. Naruto solo sonrió y puso su mano sobre la de Sakura. Ten un poco de fe en mi Sakura-chan, soy más fuerte de lo que crees. Pero Naruto, su mirada seria la hizo calmar sus protestas ya que sabía que no había forma de disuadirlo. Aunque muera, moriré como un verdadero asesino. No hay muerte más grande que morir por lo que crees, o por alguien que te importa. Sakura lo observó mientras le sonreía al decir esto y se sonrojó. Ahora ven, no tenemos mucho tiempo. Naruto comenzó a correr a paso rápido por el bosque y Sakura luchó un poco para seguirle el ritmo. Naruto, Sakura se contuvo de pensar en la próxima pelea del rubio, solo la preocuparía más. Tengo fe en ti, pero ¿cómo puedo ir en contra de la lógica? Él es más grande, más fuerte y tiene mucha más experiencia que cualquiera de nosotros juntos. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Sus ojos se posaron en Naruto mientras corría por el bosque, incluso entonces él todavía mantenía la calma frente al peligro. Entonces, ¿realmente planeas enfrentarte a ese tal Zabuza? Kyuubi preguntó solo para ser recibido en silencio. Maldita sea, me imaginé que intentarías algo así. Pero esto no va a ser como ese bandido, este tipo está solo unos pocos niveles por debajo de tu padre en habilidad, no bajes la guardia. Kyuubi preocupado. Gruñó la bestia ante esa suposición. Tal vez sea porque mi anfitrión va a salir a matarse conmigo todavía dentro. Al menos dime que tienes un plan, tarareó Naruto mientras pensaba. Estoy trabajando en ello, ignoró el enojo de Kyuubi y siguió corriendo, mirando de vez en cuando para asegurarse de que Sakura todavía estaba con él. Lo siento Sakura, no quiero preocuparte luchando contra Zabuza. Pero este es mi deber como asesino y espero que algún día lo entiendas. Naruto se sintió conmovido, Sakura se preocupó por él lo suficiente como para levantarle la voz, pero esto no era negociable. Zabuza Momochi estaba comprometiendo la hermandad y dañando a inocentes, eso era lo que había roto a dos de los tres inquilinos. Hacer algo así conduciría a un severo castigo por parte del clan, incluida la muerte como posible consecuencia. O bien Zabuza ya no estaba con el clan, o bien era demasiado valioso como para dejarlo ir. Fue entonces cuando notó algo extraño en el bosque y se detuvo. Sakura, al notar su detención, se detuvo junto a él en la rama de un árbol. Siguió su mirada y vio un jabalí herido junto con muchos cortes y rajaduras en los árboles, todos en dirección a la misma. Parece que algunos espadachines han pasado por aquí, murmuró Naruto pensativo. ¿Pero por qué estarían cortando cosas al azar en el camino? ¿Eso no desafilaría la hoja? Naruto también se preguntó eso. O bien estaban bastante aburridos de caminar y cortaron los árboles a lo largo del camino para entretenerse, o estaban marcando su camino por alguna razón. La opción lógica sería la segunda, pero conociendo a los hombres de gato, es probable que estuvieran haciendo esto por diversión. Sakura asintió ante su conclusión, ya que sonaba bastante correcta. Vamos Sakura, vamos a comprobarlo. Naruto se dejó caer al suelo y comenzó a correr en la dirección que tomaron los espadachines. Eh, está bien. Sakura se dejó caer de la rama y corrió rápido para alcanzar al asesino. Cuando ella empezó a alcanzarlo, le hizo una pregunta. Naruto, sé que esto podría ser importante, pero ¿qué pasa con el puente? ¿No es ahí donde están Tazuna-san y los demás? Naruto asintió, pero siguió corriendo. Este evento puede estar relacionado con el puente Sakura-chan, Rato no enviaría a sus matones aquí sin ningún motivo. Si podemos derrotarlos, entonces podremos ayudar a Kakashi y los demás en el puente. Ella no había pensado en eso. Está bien, Naruto-kun, apurémonos. Naruto sonrió y aceleró el paso con Sakura siguiéndolo de cerca. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran al borde del bosque y encontraran un pequeño y apartado muelle. La luz casi se había ido por completo cuando llegó la tarde y la niebla era algo espesa, pero Naruto pudo distinguir una casa al final del camino de madera. Naruto, mira. Miró a Sakura y la vio señalando algo. Allí, en la playa, estaban dos de los matones de gato. Eran los samuráis que lo custodiaban en la oficina, parecía que habían venido aquí por algún asunto de negocios. Naruto todavía lamentaba no haber tenido la oportunidad de acabar con sus vidas la última vez, así que ahora era una oportunidad perfecta para rectificar. Está bien Sakura, vuelvo enseguida. Sakura observó mientras él abandonaba su escondite dentro del bosque y se arrastraba hacia la niebla. No importaba lo fuerte que sabía que era Naruto, Sakura siempre se preocupaba cuando él peleaba. Era algo a lo que tendría que acostumbrarse porque en el futuro Naruto pelearía y mataría a muchas personas. Si unirse a él como asesina la ayudaría a protegerlo, entonces podría ser feliz. Buena suerte, Naruto-kun. 000 Nami no-kun y la casa de Tazuna Tsunami estaba sentada en la sala familiar, abrazando a su hijo Inari contra su pecho. A su alrededor estaba el escuadrón 8, a excepción de Kurenai, que se había apostado en la puerta principal de la habitación contigua. Se estaba preparando para lavar los platos cuando el ninja regresó y le dijo que fuera a buscar a Inari y se quedara en la sala principal hasta que su padre regresara. Eso había sucedido hacía más de 20 minutos y nadie le había dirigido la palabra. La vida de mi padre debe estar en peligro ahora mismo, quizás pensaron que gato vendría a por nosotros también. No quería pensar en eso y simplemente abrazó a Inari un poco más fuerte. Kaasan, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que sentarnos aquí? Se quejó Inari mientras intentaba zafarse de su agarre, pero no lo logró. Los shinobi nos están protegiendo cariño, quédate con mamá por ahora. Inari no entendió mientras los tres ninjas llamados Shino, Kiba y Hinata estaban parados allí alrededor de su mesa. ¿Protegernos de qué? Tsunami acarició la espalda de su hijo, tratando de consolarlo y de consolarse a sí misma. Cariño, gato. ¿Creen que gato puede venir aquí? Los ojos de Inari se abrieron y comenzó a temblar de miedo cuando sus recuerdos de la muerte de su padre surgieron. No. Aléjate de nosotros. ¿No has conseguido todo lo que querías? ¿Por qué? ¿Por qué viene aquí, Kaachan? Tsunami contuvo sus propias lágrimas de miedo para consolar a su hijo y abrazarlo fuerte, dejando al ninja para que siguiera observando en relativo silencio. Kurenai echó un vistazo por la esquina para ver cómo estaban y se alegró de ver que nada había cambiado. Mientras mantuvieran a salvo a Tsunami e Inari, Rato no tendría una moneda de cambio para detenerlos. Kiba y los demás se habían sentido muy inspirados por la presencia del escuadrón de Kakashi y ahora se tomaban su trabajo muy en serio. Inata, ¿ves algo afuera? No he oído nada, pero con tu Yakugan podría ser bueno echar un vistazo. La Yuga asintió y activó su Keko y Genkai con algunas señales con las manos. Yakugan, susurró y presionó su visión fuera de la pequeña casa y hacia el muelle. Fue entonces cuando notó tres figuras que no reconoció, estaban muy cerca de la puerta principal. Kurenai-sen, Inata fue interrumpida cuando la puerta principal se abrió de golpe e Inari gritó de miedo. Kurenai sacó un kunai y entró en la zona de la cocina donde estaba la puerta principal y vio que un matón contratado por Gato había sido arrojado a través de la puerta y estaba luchando por levantarse. Se dio la vuelta y vio a Shino y los demás reunidos a su alrededor y señalaron a Tsunami. Sí. Quédate con ella. Creo que Kakashi está aquí. Fue interrumpida por una voz masculina que pedía piedad y volvió su atención a la puerta. No, por favor. Naruto reveló que su espada oculta atravesó el cuello de Wajari mientras se arrodillaba frente a él, rogando por misericordia. Zori se había levantado de cuando Naruto lo embistió contra la puerta y sacó su katana, dominado por el miedo y la ira. Había matado a su compañero y sin importar lo peligroso que supieran que era Naruto, él iba a pagar por matar a Wajari. Maldito seas niño. En ese momento, Tsunami y Inari se habían levantado para observar la conmoción en la puerta abarrotada con el resto de los ninjas. Naruto miró a Zori con indiferencia mientras sacaba su espada del cuello de Wajari y comenzaba a caminar hacia la casa. El samurai comenzó a temblar, pero mantuvo su espada firme frente a su cuerpo, listo para atacar o defenderse. Kurenai pensó en intervenir y capturarlo, pero por la forma en que Naruto parecía mirarlo desde debajo de su capucha, ella lo supo mejor. Era como si estuviera apuntando a un objetivo y no lo dejara ir, incluso si eso significaba luchar contra otro ninja de la hoja. Toma esto. Zori corrió hacia adelante e hizo un corte vertical, dejando caer su espada justo sobre el asesino. Naruto esquivó fácilmente la espada y envió su espada izquierda directamente a través del hombro del mercenario, haciéndolo gritar de dolor. Zori dejó caer su espada y se tambaleó hacia atrás, sujetándose el hombro mientras la sangre comenzaba a empapar su pesada chaqueta. Naruto se acercó a él y, con indiferencia, lo agarró del cuello y lo arrojó hacia la puerta donde el cuerpo de su compañero estaba desplomado en el muelle. Zori se estrelló contra el suelo con fuerza e intentó arrastrarse mientras Naruto salía de la casa con la luna a sus espaldas. El samurái se dio la vuelta y vio como Naruto descendía sobre él con su espada, sin siquiera poder emitir otro grito antes de que su alma abandonara su cuerpo. Sakura bajó corriendo por el muelle y se reunió con Naruto justo cuando este se levantaba del cadáver. Si bien siempre era un espectáculo espantoso ver cadáveres, Sakura los ignoró principalmente mientras seguía a Naruto adentro para ver cómo estaban todos. Sus ojos todavía estaban muy abiertos mientras todos observaban al asesino, asombrados y asustados por su habilidad. ¿Están todos bien aquí? Kurenai salió de su estupor y asintió. Sí, nos enviaron de regreso para proteger a Tsunami e Inari mientras Kakashi y Sasuke se quedaron con Tazuna. Kakashi estaba preocupado por ustedes dos, ¿dónde han estado? Kiba y los demás escucharon mientras querían saber qué sucedió. Nosotros, fuimos atacados por uno de los cómplices de Zabuza y tuve que descansar un rato para recuperarme de la pelea. Íbamos de camino al puente pero vimos unas marcas que indicaban que íbamos hacia aquí, así que vinimos aquí, explicó Naruto, omitiendo el hecho de que estaba en el proceso de asesinar a Gato para que no le hicieran preguntas. Ya veo, y luego estos dos. Kurenai señaló los dos cuerpos afuera y Naruto se encogió de hombros. Sakura los vio una vez que llegamos al muelle y vi que eran los matones de Gato. Aunque no sabía quién vivía aquí, pensé que debían ser lo suficientemente importantes como para que los dos guardaespaldas de Gato vinieran aquí. Supongo que estaban tras ella. Naruto señaló a Tsunami, quien asintió tímidamente y le dio unas palmaditas en la cabeza a Inari mientras se enterraba en las rodillas de su madre, escondiéndose del asesino. Bien, llegamos a tiempo. Pero será mejor que lleguemos al puente, tengo un mal presentimiento sobre lo que está pasando allí. Naruto comenzó a salir con Sakura siguiéndolo y Kiba hizo lo mismo. Kiba, quédate aquí, ordenó Kurenai y la miró con ojos emocionados. Vamos, Sensei. Nos perdimos la acción, pero si nos dirigimos al puente, podemos luchar contra ellos. Sakura lo golpeó en la cabeza desde la puerta, con las manos en las caderas en señal de fastidio. ¿Eres un idiota? Más matones de Gato podrían venir aquí cuando descubran que estos dos fallaron. Tienes que quedarte y proteger a esos dos. Kiba se rascó la cabeza, no había pensado en eso. Tienes razón Kiba, no podemos bajar la guardia aquí, advirtió Shino y Inata asintió con la cabeza. Ah, está bien, supongo. Sakura sonrió triunfante y fue a seguir a Naruto cuando Inari salió corriendo de la casa tras ellos. Espera. Naruto se giró molesto para ver al niño desde adentro mirándolo con ojos enrojecidos por las lágrimas pero con una mirada molesta en su rostro. ¿Qué quieres? Sakura miró a Inari con curiosidad, ¿qué podría querer de Naruto? ¿Por qué te esfuerzas tanto para derrotar a los matones de Gato? Él solo traerá más y te aplastará, ¿qué te hace pensar que puedes proteger a alguien aquí? Tsunami salió corriendo y puso sus manos sobre sus hombros, tratando de calmarlo. Inari. No le digas esas cosas al chico que te acaba de salvar. Inari miró la cara enojada de su madre y se quedó confundido, ¿por qué lo estaba defendiendo? Pero Kaachan, ¿quieres saber por qué lucho? ¿Quieres saber por qué mato a aquellos que considero injustos o peligrosos? Preguntó Naruto de repente, caminando hacia Inari y su madre. Traicionando su miedo, el niño asintió. Yo peleo, Naruto se tomó un momento antes de continuar. Peleo porque es mi deber como asesino matar a aquellos que lastiman a los inocentes. Las reglas que todos los asesinos deben seguir nos prohíben dañar a los inocentes y nos liberan contra aquellos que son corruptos y malvados, como Gato. Es una esperanza compartida que un día, el mundo estará libre de guerra y violencia, siempre y cuando nos mantengamos fieles a nuestro credo. Y mi objetivo es asegurarme de que todos vean la paz, sin importar si me cuesta la vida o no. Tsunami y los demás se sintieron humildes ante la dedicación de Naruto e Inari, tuvo un recuerdo de algo similar que dijo su padre. Si realmente te importa algo, aunque sea triste o desgarrador continuar, sigue intentándolo y intentándolo, aunque pierdas la vida, sigue protegiéndolo con estos dos brazos tuyos. De esa manera, aunque mueras, dejarás pruebas de que eras un hombre, ¿es esto lo que querías decir, padre? ¿Es esto lo que significa ser un hombre? ¿Ser impulsado por algo hasta el punto de dar la vida por ello? Ese es un objetivo muy honorable. Tsunami le dijo a Naruto y él asintió. No sé si viviré para ver los frutos de mi trabajo, pero tal vez la próxima generación sí lo hará. Naruto se dio la vuelta y comenzó a caminar, indicándole a Sakura que lo siguiera. Nos vemos más tarde, chicos. Dijo mientras corría con Naruto, desesperada por llegar al puente a tiempo. Inari permaneció allí de pie en el muelle durante un rato después de que se marcharan. Tsunami pensó que el niño podría haber tocado una fibra sensible en su hijo, algo que no había sucedido desde que su difunto esposo estaba con él. Si era así, se aseguraría de darle las gracias amablemente la próxima vez que lo viera. Vamos, Inari, volvamos adentro. Tsunami tiró suavemente de su hijo hacia adentro, de lo contrario, podría haberse quedado allí parado el resto de la noche. Kurenai hizo que su escuadrón se pusiera a reemplazar la puerta y continuó vigilando a la familia de Tazuna hasta que Kaka si le dio el visto bueno. 0-0-0 puente afueras de la batalla. Dos figuras cruzaron corriendo el puente rodeado de niebla, buscando el lugar de la batalla. No les había llevado mucho tiempo llegar al puente y esperaban que la batalla aún no hubiera terminado. Naruto se detuvo cuando se dio cuenta de que la niebla era demasiado espesa para ser solo por causas naturales. Juntó sus manos en la señal del carnero y forzó su chakra a salir a su alrededor en una fuerza física, dispersando la niebla en un área amplia a su alrededor. Sakura miró a su alrededor y vio a Kakashi enfrentándose a un hombre vestido de manera muy similar a Naruto. Vestía el mismo tipo de túnica, solo que la suya era una variedad de azules y plateados en comparación con el blanco y rojo de Naruto. Y a lo lejos, vio lo que parecía ser hielo, bloques de hielo colgando en el aire. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Naruto la hizo entrar en acción. Sakura, quédate con Tazuna. Yo me voy. Sakura asintió y corrió hacia Tazuna, miró a Naruto solo para decir unas pocas palabras. No mueras, vaca. Naruto se sorprendió por un segundo, pero luego sonrió. Corrió hacia Kakashi y Zabuza para unirse al Hounin. Zabuza miró al recién llegado con un sentido del humor interesante. Kakashi lo consideró un alivio bienvenido. Naruto. El chico se unió al Hounin mientras los dos interrumpían su pelea por un momento. Es bueno ver que tú y Sakura están bien. Sí, aunque nos encontramos con un pequeño problema durante nuestro viaje de exploración. Otro asesino, el último fracaso de Zabuza como aprendiz, estoy seguro. Zabuza escuchó el comentario y miró a Naruto con una mirada asesina mientras el chico sonreía. Kakashi miró a Naruto con curiosidad, habló como si conociera a Zabuza. Pequeño mocoso. ¿Cómo te atreves a insinuar que no puedo entrenar a un asesino adecuadamente? Naruto siguió sonriendo y dio unos pasos hacia adelante, para gran ira de Kakashi. Espera, Naruto. Este tipo está fuera de tu alcance. Sin inmutarse, continuó hacia el Kiri y Hounin. Zabuza Momochi, veo que tu túnica está hecha un desastre. Ni siquiera parece que hayas intentado mantenerla en buen estado. Era cierto, la túnica de Kiri estaba hecha jirones y rasgada por muchos años de uso y desgaste. Ja. ¿Esta cosa vieja? Todavía la uso más como burla que otra cosa, ¿por qué molestarme en restaurar algo a lo que ya no me apego? Naruto apretó su mano en un puño pero contuvo su ira. Probablemente sería mejor que perdieran a un debilucho como tú, alguien con tanta lujuria por el poder y el dinero hundirse tan bajo y trabajar para alguien como gato sería un insulto para Kiri. Los ojos de Zabuza se abrieron con furia y dio un paso hacia adelante, con una mano apoyada en su espada envainada en su espalda. ¿Qué estás tratando de decir, pequeño bastardo? Naruto se puso en una postura defensiva ya que ahora estaban a solo unos metros el uno del otro. Digo, que te avergüenzas de ti mismo por tu derrota a manos del Yondaime Mizukage. Tanto es así que caíste en desgracia para intentar ganar más poder para no sentirte débil. No mereces llevar la túnica del asesino por lo bajo que has caído. Zabuza groñó y cargó hacia adelante, lanzando la espada hacia Naruto, quien se desvió hacia la izquierda. Lanzó un puñetazo a la cara de Zabuza, pero el hombre lo atrapó con su mano libre. Naruto usó la empuñadura como palanca y envió una patada al centro de Zabuza, lo que lo hizo tropezar hacia atrás y sacar su espada del suelo. ¿Qué sabes de mí? Soy Zabuza Momochi, el gladiador más grande que Kiri haya visto jamás. Maté a cientos y perfeccioné la técnica de asesinato silencioso del clan donde nadie más podía, ¿qué has hecho Namikaze? Naruto no se sorprendió al reconocer su túnica de la tercera guerra. Yo, me he mantenido fiel al credo. Eso es más de lo que puedes decir. Los ojos de Zabuza se abrieron y cargó hacia adelante, blandiendo su gran espada varias veces con facilidad. El rubio tenía algunas dificultades para esquivar los ataques, pero como sospechaba, Zabuza se concentraba más en el poder que en la velocidad. Como Namikaze, su velocidad natural era suficiente para mantenerse a la par con sus ataques, pero se veía presionado a defenderse sin una espada. Sin embargo, estaba usando sus puños a propósito, quería demostrar lo débil que era Zabuza ante sí mismo con todo su armamento y destreza. De un solo golpe, Zabuza clavó la espada en el suelo y Naruto se lanzó a atacar. El Hounin usó la empuñadura de la espada atascada para sujetar y patear a Naruto en el estómago, obligándolo a deslizarse por el puente. La patada agotó mucho a Naruto y Zabuza sacó su espada para aprovechar su debilidad. Kakashi lo encontró en el medio y lo interceptó con un kunai, comenzando una prueba de fuerza. El profesor preocupado miró a su alumno y lo vio levantarse. Naruto. Ve a ayudar a Sasuke, yo me encargaré de Zabuza. Naruto gruñó y corrió hacia adelante, desapareciendo en un instante. Zabuza lo buscó con la mirada, temeroso de sus trucos. Kakashi lo vio aparecer detrás de Zabuza y darle un fuerte puñetazo en la mejilla, obligándolo a deslizarse por el puente. Kakashi notó que su velocidad era sorprendentemente diferente a la que tenía cuando comenzó la batalla. Esta es mi pelea, y apenas estoy comenzando. Ve a ayudar a Sasuke Kakashi, yo me encargaré de Zabuza. Kakashi se quedó sin palabras, Naruto parecía bastante decidido a acabar con el ex asesino. Naruto, ¿estás seguro? Todo lo que recibió fue un asentimiento y Kakashi suspiró. El chico era demasiado terco. Bien, pero volveré aquí en cuanto haya alejado a Sasuke de Aku. Naruto. Naruto adoptó una postura ofensiva y dejó escapar un suspiro lento. Todo terminará en un instante, la forma en que lo dijo le recordó a Minato durante sus tiempos juntos. Kakashi, hazte a un lado, terminará en un instante. Naruto corrió hacia la niebla después de que Zabuza y Kakashi corrieran en la dirección opuesta, hacia Aku y Sasuke. Sakura permaneció en medio de los dos con Tazuna. Estaba un poco triste por no poder unirse, pero sabía que Tazuna tenía que ser protegido a toda costa y no desobedecería a Naruto. Vamos Naruto, puedes vencerlo. Cero 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 Zabuza no solo estaba enojado, estaba furioso. Este muchacho Namikaze, un simple niño, pensó que podía hablar también de sí mismo y dominar a Zabuza como si fuera basura. Jamás. Voy a disfrutar matándolo, su audición avanzada le advirtió cuando escuchó salpicaduras de agua que se acercaban hacia él. Se convirtió en el ataque de salto de Naruto y bloqueó su espada oculta con su espada. Tendrás que hacer lo mejor que ese enano, Naruto sonrió y saltó hacia atrás antes de volver a saltar a la refriega y enfrentarse a él en un juego de espadas. La espada oculta de Naruto no tenía el poder del cuchillo decapitador, pero sí mantenía su velocidad lo suficientemente alta como para parar y esquivar los ataques más poderosos de Zabuza. Cada ataque dejaba al espadachín cada vez más frustrado y exhausto y permitía a Naruto estar cada vez más cerca de asestar un golpe. Se abrió paso entre cada golpe y entró en el espacio personal de Zabuza a menudo, siendo bloqueado o empujado solo en el último momento. Te estás debilitando, no tienes derecho a aceptar un aprendiz. Lo estás torciendo con tus lecciones de voluntad débil, gruñó Naruto mientras lanzaba un ataque particularmente cercano, rasgando la capucha de Zabuza y revelando su rostro enfurecido. ¿Qué sabes de mi pasado? ¿De mis penurias en Kiri? Zabuza usó el lado romo de su arma para empujar a Naruto hacia atrás e hizo un movimiento horizontal, tratando de cortarlo por la mitad. Naruto hizo una voltereta hacia atrás y lo esquivó, pero Zabuza lo atacó en un segundo, poseído por una energía que antes no tenía. Zabuza comenzó a despotricar en respuesta a la provocación de Namikaze. Una mascota asesina privilegiada como tú, Namikaze, no entendería cómo era vivir en Kirigakure. Era una guarida de asesinos, delincuentes, corruptos con muy pocos asesinos dispuestos a hacer el trabajo. Se dieron por vencidos y me enfurecí con Yagura por cómo estaba dejando que nuestro clan perdiera el poder. Traté de usurparlo no por el asiento de Mizukage sino por el lugar como maestro asesino del clan Kiri. Esto sorprendió a Naruto ya que no sabía los motivos detrás del asesinato. La vacilación le dio a Zabuza el tiempo que necesitaba para darle una buena patada y lo envió volando hacia atrás. Pero el Yondai me usó a nuestro clan contra mí, incluso mientras yo luchaba para liberarnos de él. Maté a hermanos y hermanas por igual porque estaba cegado por lo que creía que era correcto. Luego Yagura me derrotó cuando ya no podía seguir y me obligó a huir avergonzado. En ese momento, todo lo que quería era venganza, y eso es todo lo que quiero hoy. Si debo recurrir a Gato para financiar esto, lo haré. Naruto se levantó y se quedó allí parado en lugar de atacar y tomó a Zabuza por sorpresa. Me has explicado tu historia, Zabuza-san, y ahora respeto la razón por la que intentaste matar al Yondai me. Sin embargo, has deshonrado lo que una vez defendiste al recurrir a la venganza, algo contra lo que se nos advierte. Permitiste que la venganza nublara tu juicio y mataste a muchos inocentes y traicionaste tus juramentos a la hermandad. Zabuza se mordió el labio y usó su espada para señalar al niño con ira. ¿Qué te hace pensar que puedes sermonearme? ¿Qué harías en mi lugar? Naruto respiró profundamente y esperó un momento antes de responder. Tienes razón en que no puedo entenderlo, sin embargo, sé dónde está mi deber como asesino. No tiraré a la basura el credo solo porque las cosas parezcan desesperadas, porque es mi deber seguir adelante hasta que caiga. No importa de qué parte del mundo vengas, Zabuza, todos tenemos el mismo juramento. Equilibrar el mundo librándolo de los corruptos e injustos y protegiendo a los inocentes, incluso frente a la persecución o la muerte. Ya lo has olvidado. Zabuza bajó y envainó lentamente su espada, con la mirada fija en el suelo, pensando. Sí, supongo que sí. Naruto observó cómo Zabuza retrocedía hacia la niebla y luego se quedó solo. Había logrado que Zabuza reconsiderara sus métodos. ¿O simplemente le había dado otra oportunidad para atacar? Inseguro del resultado, Naruto corrió para unirse a Sakura para proteger a Tazuna. 000 Kakashi corrió hacia la prisión de hielo mientras Asuke era atravesado nuevamente por otra andanada de agujas. Sus gritos de angustia llenaron el aire mientras Aku lo golpeaba implacablemente con ataques. El Uchiha apenas había estado desviando las agujas con el kunai cuando Kakashi llegó. Necesito rastrearlo con mi sharingan para obtener el momento justo. Aku notó que Kakashi se había acercado a la prisión y supo que sería peligroso permitirle observar sus ataques. Imágenes de Aku aparecieron tanto en el exterior como en el interior de la prisión de hielo y comenzaron a atacar a Kakashi con agujas en bond. Maldijo y se movió de un lado a otro, esquivando los proyectiles y analizando los movimientos de Aku. Son solo reflejos, el chico se está moviendo entre espejos a gran velocidad. Tendré que interceptarlo en el momento justo. Sasuke estaba cansado y molesto de que Aku le estuviera dando tantos problemas cuando lo tuvo contra las cuerdas antes. Enfadado, arrojó Shuriken justo cuando la siguiente ola de Senbon comenzó a dispersar los proyectiles. Kakashi aprovechó el momento en que Aku se estaba concentrando en el Uchiha y saltó dentro de la prisión. Agarró la máscara de Aku y estrelló al asesino contra su propio espejo, rompiendo el hielo por la presión. El cuerpo de Aku se quedó flácido por un momento y comenzó a caer. Harto de la pelea y hambriento de venganza, Sasuke aprovechó la oportunidad para atacar al chico caído. Saltó y le dio un fuerte puñetazo en la cara a Aku, enviándolo fuera de la prisión que se estaba desintegrando y destrozando su máscara. Justo cuando Sasuke estaba a punto de perseguirlo, Kakashi lo agarró por la parte de atrás de la camisa. Cuando iba a ordenarle al Hounin que lo dejara ir, Kakashi señaló a Aku y Sasuke miró. La niebla comenzaba a aclararse y reveló a Naruto y Sakura de pie con Tazuna. Zabuz había aparecido frente a Aku y levantó al niño con cierta gracia y le permitió ponerse de pie por sí solo. El maestro espadachín se giró hacia Naruto y suspiró en lo que parecía una derrota. Supongo que hay algo de verdad en lo que dijiste, Namikaze. Aunque he caído mucho desde mi mejor momento en Kiri, nunca olvidé los tres principios del credo, y tienes razón en que los he roto. Parece que todavía hay algunas cosas que incluso yo puedo aprender, sin importar cuánto quisiera olvidar y tomar el camino fácil. Naruto sonrió y dio un paso hacia Zabuza, llevándose un puño sobre el corazón. Nosotros, los asesinos, tomamos voluntariamente la ruta más difícil, Zabuza, para proteger a aquellos que no pueden hacerlo. El espadachín miró a Naruto y se rió un poco, llevándose su propio puño sobre el pecho. Sí. No estoy seguro de si estoy listo todavía para convertirme en un asesino de nuevo, pero tomaré a Aku y regresaré con Kiri. Quizás una vez que regrese a donde todo comenzó, las cosas se aclararán. Naruto asintió y Kakashi suspiró aliviado, su batalla había terminado. Tsk Tsk. Zabuza, estoy muy decepcionado. Todo el grupo se giró para ver a Gato con un pequeño ejército de matones al final del puente, todos parecían hambrientos de pelea. Gato, ¿qué tienes que hacer para venir aquí? Ya no estoy a tu servicio, el constructor del puente es tu problema ahora. Rato hizo una mueca y golpeó el puente con su bastón varias veces, molesto. Pensé que no vencerías a estos ninjas, demasiado problema para ti. Por eso vine para terminar lo que queda, es una pena que no hayas muerto todavía, pero al menos de esta manera puedo verlo. Tu paga fue demasiado para tus problemas, Zabuza, qué lástima que haya resultado así, ¿eh? Zabuza miró fijamente a Gato y luego sonrió cuando el Namikaze se unió a él a su lado. Intercambiaron miradas. Siempre quise ver a un gladiador Kiri en acción. El espadachín se levantó las mangas y reveló los guanteletes de gladiador, diseñados de manera única. En lugar de una espada oculta como usaban otros asesinos, los gladiadores tenían dos cuchillas para el combate cuerpo a cuerpo. Prepárate para sorprenderte entonces. Desató las dos hojas de cuchilla unidas a sus guanteletes y, con una mirada al Namikaze que desató sus dos hojas tanto, cargó contra Gato con Naruto y los demás detrás de él. El demonio de la niebla hizo honor a su nombre esa noche. 000 unos días después Naminokuni Puente Naruto y el resto del escuadrón 7 y 8 se encontraban en la entrada del puente terminado. Era el logro más importante de Tazuna y el hombre todavía lloraba por ello, aunque en ese momento estaba pateando un caballo muerto. Naruto vio que Inari y Tsunami se habían unido al resto de la aldea para despedirlos y estaba orgulloso de lo que sucedió hace unas noches. El grupo de shinobi y asesinos masacró al ejército de Gato y Zabuza acabó con él, decapitándolo y empujando su cuerpo al mar. Justo cuando la batalla terminó, toda la aldea se armó bajo el estandarte de Inari y acudió a apoyar a los shinobi. Si bien todos se alegraron de no tener que luchar, el coraje que demostraron a diferencia del pasado les elevó el ánimo y ayudó a terminar el puente en un tiempo récord. Zabuza y Aku se fueron esa noche para regresar a Kiri, y Naruto les deseó suerte en sus viajes. Prometieron mantenerse en contacto con los pájaros mensajeros adecuados y Zabuza prometió que cuando nos necesiten, estaremos allí. Naruto no estaba seguro de por qué necesitaría a Zabuza para algo, pero la oferta fue una buena rama de olivo para el clan de asesinos Kiri, hasta entonces desconocido. Naruto-san, gracias de nuevo por proteger a nuestra familia. Naruto se despertó de sus pensamientos por la cálida y agradecida voz de Tsunami. Por supuesto, Tsunami-san, fue un placer. Él le devolvió la reverencia y ella se sonrojó un poco. Si, chicos, no lo habéis hecho nada mal. Gracias por ayudarnos a llegar hasta el final. Tazuna les hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, a lo que Kiba respondió con entusiasmo. No hay problema, viejo. ¿Quién dijo que estaba hablando contigo? Oye, ¿qué se supone que significa eso? Todos se rieron a carcajadas cuando los dos se enfrentaron. Inari se acercó a Naruto y tiró de su túnica, atrayendo su atención de nuevo al chico. Naruto-san, me gustaría agradecerte por salvarnos, Naruto estaba a punto de decir que no había problema, pero Inari continuó rápidamente. Y por inspirarme a proteger a mi familia y mi aldea, al igual que mi padre. Me preguntaba, eso significa que yo también podría ser, alguien como tú. Naruto se sorprendió solo por un momento antes de sonreír y alborotar el cabello del chico. Mientras tengas el impulso y la determinación para proteger a los inocentes, eres bienvenido en nuestra hermandad. Por ahora, concéntrate en volverte más grande y más fuerte y en proteger a tu casa ni a tu abuelo. Inari sonrió y asintió. Cuando crezca, volveré aquí y te enseñaré las artes de un asesino. Recuérdalo siempre, Naruto tomó su mano y la estrechó. Todos los asesinos son familia, y la familia protege. ¿Sí? Lo lograste, Naruto. Me haré grande y fuerte y luego te ayudaré a Tiri y a Sakura a salvar el mundo. Naruto se rió y le dio otra palmadita en la cabeza, enviándolo de regreso a Tsunami. Vete en paz, Inari. 000 después de que los shinobi de la hoja desaparecieron de la vista en su regreso a casa, la aldea permaneció a su lado del puente. Entonces Tatsuna, ¿cómo deberíamos llamar al puente? Preguntó uno de los habitantes del pueblo, provocando muchos tonos de acuerdo. Tiene que significar algo poderoso, algo que perdure, pensó Tatsuna mientras se acariciaba la barba. ¿Qué pasa con el chico asesino? Gracias a él pudimos solucionarlo. Sí, ¿cómo se llamaba? Naruto, Naruto Namikaze. Inari gritó en voz alta para que todos lo escucharan. Tatsuna le dio una palmadita en la cabeza y sonrió. Y bien, ¿qué opinan todos del gran puente de Naruto? Los habitantes del pueblo estuvieron de acuerdo de todo corazón y todos aplaudieron. Sí, creo que es un nombre perfecto, dijo Tsunami con una sonrisa. El gran puente de Naruto, quien sabe, tal vez algún día será famoso gracias a él. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.